a todos mis suscriptores pero esté pasando bien todo el mundo fue un videíto nuevo aquí para hacerle ver para dejarles ver mi miradora gracias a dios ya está terminada como pueden ver tiene rueda de 12 pulgadas tiene su caja de corriente completamente fabricada en la casa con 3 que fusibles interruptor para aprender y apagarla y como pueden ver ahí el el potenciómetro que por cierto debe cambiárselo porque está aprendiendo casi a mitad de su de su vuelta y no me gusta y me gusta que aprenda más arriba vamos a echarla funcional como pueden ver por aquí como pueden ver por ahí tiene sube en control con su pantalla no le quito del plástico todavía podemos creárselo para que no esa es la velocidad mínima y como pueden ver aquí en el potenciómetro pues todavía podría aprender un poco más arriba este potenciómetro el de 250 acá y yo le voy a poner uno de 220 para que venga aprendiendo por aquí arriba por lo menos una velocidad como pueden ver o la velocidad a 70 voltios ya la velocidad es demasiado de suficiente para el trabajo que uno va a hacer que hace el cuchillo y cosas así como pueden ver como pueden ver eso va bastante rápido la lijadora tiene sistema de doble axis o sea el tracking se mueve hacia aquí hacia allá y hacia arriba y hacia abajo el motor es un motor 130 voltios DC trajo una volanta de dos pulgadas o sea que no hubo que mandar a buscar un drive wheel con la misma volanta del motor yo lo hice toda la construcción de la máquina es de un cuarto de pulgada de grosor los tubos tubos de dos pulgadas y de una y media telescópico eh los pernos también fabricados en la casa les cambié el tornillo para poder manipularlos sin tener que usar llave y además de eso ella tiene eh otro otro aditamento que lo vamos a mostrar ahora y quitamos la correa ponemos la correa ponemos la correa aflojamos los pernos y este aditamento que es paralizado en superficies planas o sea esto no solo le decimos la planta juntamos 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 y podemos montar la correa la correa de liga corremos un poco para saberlo estamos en cuestión de tracking y y un poco el tracking está un poco hacia afuera y como ven el tracking cambia inmediatamente entonces 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 también tenemos una mesa de trabajo bastante grande para para apoyar lejamientos de trabajo sobre la mesa vamos por aquí y podemos volver a encender que ella se queda aflojeando porque ella no tiene fuente propia yo la puse corriente de donde mismo alimenta el de donde mismo se alimenta el el sistema de es ahí estamos ahí estamos y 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 pero ellas van cambiando yo lo que le aconsejo a todo el mundo es que no dejen las las correas de lija con en la máquina montada con la tensión del brazo porque siempre tienden como a a estirarla un poco una vez que yo termino de usar las correas casi siempre hago esto y no tanto como guardarla pero sí quitarle la tensión y la dejan con la tensión quitada para que no me estire mucho la polea en descanso sino si la va a estirar que la estire en trabajo ok esperamos que les haya gustado el video de mi de mi lijadora y cualquier pregunta en confianza la pueden hacer a través de mi página de youtube inscribanse si les gusta y yo no chequeo las preguntas y los mensajes todos los días pero siempre periódicamente los chequeo y los contesto tarde que temprano o sea que pendiente a la página y pendiente a las preguntas que me hicieron gracias y que paseo todo muy buen día y que paseo todo gracias